El Evangelio de San Mateo ¿De dónde le vienen? decían esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio que acabamos de escuchar nos enseña dos cosas con respecto a aquellos que conocían a Jesús desde la infancia. Jesús ha crecido en Nazaret. Todos conocen a la Virgen, conocen a San José. Y por eso cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hacer milagros, o a ellos les llegan las noticias de los milagros que realizan, lo desprecian. ¿Pero por qué lo desprecian a Jesús? Y esto lo dice el Evangelio, porque no tienen fe. Así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios, en general, la mayoría de las veces, no son cosas extraordinarias. Son cosas comunes y corrientes, pero hace falta un acto de fe para ver sobrenaturalmente la obra de Dios a través de esas cosas. Pensemos que cada uno de los sacramentos tiene signos sensibles que realizan y significan una gracia sobrenatural. El agua, por ejemplo, en el bautismo. ¿El agua para qué sirve? Para lavarse las manos, para lavarse la cara. Pero, sin embargo, esa agua arrojada sobre la cabeza del niño significa y produce una gracia mucho mayor, que es borrar el pecado original y hacer de esa criatura una nueva hija de Dios, un nuevo hijo de Dios. Pero solamente con los ojos de la fe, de manera sobrenatural, es que podemos comprender y entender estos misterios que se realizan en la vida cotidiana. Así fue con la vida de Jesús. Cuando Jesús empieza a predicar el reino de Dios, lo miraban con desdén, diciendo, bueno, ¿quién es este que nos viene a enseñar? Si conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, recordemos el término hermanos, y de hecho acá nos ponen los nombres, son los primos de Jesús, los parientes de Jesús. Y por eso esta gente no fue capaz de mirar sobrenaturalmente para comprender que el que les hablaba no era una persona más, sino que era verdaderamente el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Jesús, dice el texto del Evangelio, y Jesús para ellos era motivo de escándalo. Recordemos que el escándalo es una piedra de tropiezo. Uno dice cómo Jesús puede ser para ellos una piedra de tropiezo. Y esta es otra gran enseñanza del Evangelio. Para aquellos que no tienen fe, el que me viene a representar la fe, termina siendo una piedra de escándalo. Pero así es el testimonio de aquellos que creen en Dios y dan ese testimonio ante los demás. Así fueron en la Iglesia Primitiva los apóstoles que terminaron derramando su sangre por Jesús. Así los fue el mismo Jesús para todos aquellos que no eran capaces de mirar con esa mirada sobrenatural, con ese espíritu de fe. Y eso mismo sucede hoy en día. Cuando las personas sin fe tratan de mirar a la Iglesia, la Iglesia es para ellos un signo de escándalo. Los cristianos que viven profundamente la fe, los religiosos que viven profundamente la fe, son para el mundo un escándalo. Un escándalo porque escandaliza su manera muy humana, muy material, muy superficial, de entender la vida y entender las cosas. Y no son capaces de dar ese paso sobrenatural para mirar más allá de lo que sus ojos físicos pueden ser capaces de mirar. Hoy celebramos también a un gran santo, San Ignacio de Loyola. Este gran santo, fundador de la Orden de los Jesuitas, que vivió allá por el 1500. fue el formador de los retiros ignacianos, de los retiros espirituales, con esa percepción tan psicológica del modo obrar humano para ayudar a aquellos que hacían los retiros a encontrarse personalmente con Dios. Ese retiro espiritual que es un apartarse del mundo, apartarse de todas las cosas y ejercitar el alma en las cosas de Dios. San Ignacio ideó los retiros espirituales para que se realizasen a lo largo de un mes. Hoy en la actualidad hay una gran variedad de retiros espirituales. Generalmente se han acortado en el tiempo, tres días, cinco días, a veces un día, un pequeño retiro de un día. Lo muy valioso de este método es ese encuentro personal con Dios. Nosotros vivimos en una sociedad donde el trajín de las cosas no nos deja parar un segundo. Siempre estamos haciendo algo, siempre tenemos que hacer cosas y nos quedan tareas pendientes para el otro día. Un retiro espiritual es retirarse para encontrarse en el silencio con Dios, para dedicarse más a la oración. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida tal vez nos han invitado a realizar un retiro espiritual y tal vez poniendo muchísimas excusas siempre hemos dicho que no? El demonio es muy astuto, muy astuto y saben las gracias infinitas que se siguen de un retiro espiritual. Que cuando nos inviten a realizar un retiro nosotros tengamos la docilidad interior de decir que sí y saber dejar las otras cosas de lado porque siempre va a haber tiempo para el trabajo, siempre va a haber tiempo para la familia, siempre va a haber tiempo para todo, pero no para Dios. Y entonces dedicarle en estos retiros el tiempo que Dios se merece y saber que a través de esos retiros espirituales Dios derrama enormes y abundantísimas gracias sobre cada uno de nosotros. Pidamos de manera especial para que San Ignacio nos conceda a todos esta gracia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.